Vuelve la Copa del Rey, viene el Villanovense al Camp Nou este miércoles, así que hay que prepararse, puede ser un partido decisivo, ya que empatamos 0-0 en Villanueva de la Serena. Hay que marcar goles, hay que ir a por todas, no hay que menospreciar al equipo que mantuvo la portería 0 en su campo, allí en Villanueva de la Serena, así que esta vez hay que destruir su portería. Así que el Barça viene muy motivado, viene a tope, lleva 14 goles en 3 partidos, ni más ni menos, vienen con la MSN de vuelta, con la gasolina a tope, con el carro lleno y van a ir a por todas. Sé que es el momento para que descansen algunos jugadores como Neymar que creo que se lo merece, igual que Suárez, Busquets, también Rakitic, así que Piqué también debería descansar sobre todo. Creo que es el momento para hacer rotaciones, también aunque jueguen los jovencitos, para que jueguen algunos minutos, hay que poner jugadores fuertes, como por ejemplo yo pondría a Messi en la delantera para que ayudara a Sandro de Munir, por ejemplo, o a Iniesta para que controlara el centro del campo, aunque también jueguen Gumbao y Samper, ¿por qué no? Que jueguen, que prueben, hay que darles minutos y oportunidades. Pero el Barça viene muy fuerte, vienen todos los jugadores motivados, así que si está Messi en la delantera que maneja un poquito a Sandro de Munir, podemos marcar algún gol. No creo que vayamos a ir muy sobrados, luego ya os diré mi predicción, pero eso, el Barça está muy motivado, tenemos buenos resultados y yo creo que esta ronda nos clasificaremos sin problema para la siguiente. O sea, no sé si tiene sentido lo que he dicho, pero vosotros me entendéis, ¿verdad? Es que vosotros siempre me entendéis. Pero a ver si Juan me entiende. Juan, ¿tú cómo ves al Barça? Bueno, obviamente que el equipo está en un momento inmejorable después de lo que ha pasado en Madrid, en el Bernabéu con el 0-4, después de lo que ha pasado también en el Camp Nou con el 6-1 que cosechamos ante la Roma, después de lo que ha pasado el último fin de semana con el 4-0 ante la Real Sociedad, llegamos en un momento espléndido. Pero también tenemos que ser conscientes de que el equipo que va a jugar ante el Villanovense no es el mismo que juega en Liga y en Champions y eso es una llamada de atención para nosotros porque los canteranos van a tener que sacar la cara. Yo creo que van a jugar algunas de las estrellas, pero lo más importante es que en este partido los canteranos agarren esa confianza, se contagien de la confianza que tienen los jugadores que juegan siempre, los titulares y que de esta manera podamos solventar un partido que en los papeles no tiene que complicarse, pero por nada del mundo porque es un equipo completamente inferior, que llega a nuestro estadio, a nuestra casa y bueno, en su estadio pudieron estar un poco agrandados y nosotros con los juveniles ahí que estaban medio perdidos, pero que ahora en el Camp Nou y acompañados con algunos de las estrellas, este partido tiene que ganarse fácilmente. Vale, vale Juan. Bueno, bueno, ahora hay que hablar también un poquito de la MSN, que han vuelto, han jugado dos partidos juntos y en dos partidos juntos han marcado 10 goles. Es un dato importante, aunque yo creo que no van a jugar, porque, o sea, la MSN, ¿sabes? No creo que jueguen los tres para un partido como este, creo que alguno debería descansar, así que yo a lo mejor cogería uno para que lleve las riendas. ¿Tú qué dirías, Juan? ¿Jugarías con toda la MSN o descansarías alguna de nuestras estrellas? Definitivamente es una gran oportunidad para que las estrellas descansen. Yo guardaría, por ejemplo, a Suárez y Neymar, que vienen jugando mucho, que vienen teniendo mucho rodaje, que tuvieron una gran responsabilidad cuando Messi cayó lesionado, pero a Leo sí lo pondría, a Messi sí lo haría jugar porque me parece una buena oportunidad para que siga agarrando ritmo, para que siga ganando confianza después de haber marcado dos contra la Roma, de haberle marcado uno a la Real Sociedad en el último minuto. Esta es una gran oportunidad para el argentino para seguir acumulando ritmo y acompañado de Munir y de Sandro, que los canteranos no tuvieron la misma suerte cuando les tocó reemplazar a Messi. Siempre jugaba una vez Munir, una vez Sandro, pero nunca pudieron tener la suerte que necesitaban y siempre los goles eran de Suárez y de Neymar. Me parece que hoy, ante esta posibilidad, tienen que estar más que contentos porque ante el Villanovense van a poder sacar a reducir un poco su potencial. Yo considero que Sandro es un gran jugador, Munir no es tanto de mi gusto, pero también tiene muchas condiciones. En la mitad de la cancha también pondría algunos de los jugadores experimentados para que acompañe a los más jóvenes y en la defensa sí es donde capaz haría un poco más de cambios, pero vamos, yo creo que este partido juegue quien juegue, aunque lo juegue mi abuelita lo tenemos que ganar, es así. Vale, pues a ver si tienes razón Juan y Lucho te hace caso que dé minutos a otros jugadores y que descanse nuestras estrellas un poquito. Espero que los escuche Luis Enrique y nos haga caso. Pero bueno, vamos a hablar ahora del Villanovense, que viene al Camp Nou con muchas ganas de jugar a fútbol, con muchas ganas de marcar y quién sabe, a lo mejor no es la sorpresa y pasa en la siguiente ronda, porque con un gol están clasificados. Lo que sí es verdad es que desde que pararon contra el Barcelona no han hecho más que perder en Liga. Han perdido los últimos cinco partidos, el último contra el Cartagena perdieron en casa uno o dos, así que en Liga han pinchado un poco, ahora mismo están en decimoséptima posición. Pero bueno, la sorpresa siempre puede estar ahí, sé que tienen ganas de jugar en el Camp Nou, ¿quién no tiene ganas de jugar en el Camp Nou? Aunque ellos pierdan seguramente lo van a disfrutar. También todo el pueblo vendrán y quieren apoyarles, las agencias de viajes ya están ahí poniendo ofertas para que la gente viaje a Barcelona y no se pierdan este partido, que es una oportunidad única en la vida. El Villanovense, como ya sabéis, empatamos 0-0 en su campo, con un gol también se clasifican, así que yo creo que lo van a intentar, va a haber un partido así bonito. En Liga no les está yendo muy bien, pero la Copa del Rey es totalmente diferente. No creo que se duerman en el campo, creo que van a intentar jugarle un poquito de tú a tú al Barça. Y no sé, no sé, yo creo que nos sorprendieron allí, ¿por qué no nos pueden sorprender en Barcelona? Yo creo que pueden dar la sorpresa, aunque yo estoy con el Barça como siempre. Juan, ¿tú qué piensas del Villanovense? ¿Qué piensas? Cuéntame, cuéntame. Bueno, el Villanovense sabemos que es un equipo, obviamente, que en los papeles es inferior, que es un equipo débil, que es un equipo que juega no en las primeras categorías, y esto tenemos que aprovecharlo nosotros porque viene en el Camp Nou, y yo creo que la gente que va, va preparada y dice, bueno, le metieron 4 al Real Madrid, 6 a la Roma y 4 a la Real Sociedad, al Villanovense hay que meterle 80. Vamos a disfrutar, vamos a llevar las palomitas y vamos a tener un partido bárbaro. Pero bueno, también tenemos el riesgo de que si en los primeros minutos no marcamos, va a crecer el nerviosismo, van a tener que ir entrando nuevos jugadores. El Villanovense es un equipo, como decimos, débil, pero que creo que va a venir el Camp Nou a plantar cara porque no tienen nada que perder. A ver, están ante una posibilidad histórica, van a romperse las piernas por ganar este partido, por tratar de quedar en la historia del club, y nosotros tenemos que jugar con eso, también aplicar el nerviosismo que pueden llegar a generárseles, y que en los primeros minutos yo creo que si juega Messi la agarra y ya está, se termina el partido. Yo creo que no vamos a sufrir, creo que vamos a ganar este partido, como dije, juegue quien juegue. Me gusta, me gusta la fe que tienes, Juan, en nuestro equipo. Sí, yo creo que también van a ganar, pero bueno, vamos a ver si... ¿Te acuerdas que los de marca decían que los bebés no hicieron su trabajo? Pues esta vez los bebés jugarán con los papás, que son Iniesta y Messi. Así que yo creo que no va a haber sorpresa, como tú bien dices, Juan, y podríamos alargarnos más con esta previa, pero es que creo que no hay mucho más que decir. Es un partido de Copa del Rey que hay que ver el miércoles, hemos hablado un poquito del Villanovense y el Barça, así que vamos a centrarnos en nuestra predicción. Yo sí, es verdad que me flipé mucho la última vez, que dije 1-0-7. Esta vez voy a bajarlo, creo que vamos a ganar, pero no creo que va a ser tan abundante la goleada. Yo voy a ir con un 2-0, creo que Messi va a marcar y espero que marque Sandro Munir, que ya les toca, que para algo les pagan. Bueno, y un mensaje para los de Villanovense, que sé que la última vez me equivoqué, que estáis en la provincia de Badajoz, no la de Cáceres, lo siento por eso. Pero bueno, si vais a Barcelona, por favor, no os paséis, porque si no llegáis a Girona y os perdéis el partido, ¿vale? Así que nada, chicos, suscribíos al canal, comentad cuál es vuestra predicción, cómo creéis que va a jugar el Barça, ponedlo aquí abajo y seguidnos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nos vemos el miércoles en el Camp Nou. ¡Gracias!